¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no va a amar? ¿Iba hasta que entró Luca a separarnos o no fue así? Bueno, no, sí, bueno, pero eso demostró que nuestro amor no era tan fuerte al final. Aparte no fue Luca, fuimos nosotros que nos lastimamos. Así que es verdad, no tenemos que seguir juntos porque nos lastimamos y metemos a otras personas. No, 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 no tiene que ser así. Vos ahora me tenés que robar, me tenés que insistir, ¿es así o no? No. No mal, esta vez tenés razón. Nos vimos lastimando y... Si queremos cambiar me parece que tenemos que empezar de cero. Para no repetir los mismos errores. Vos todavía no cortaste con Simón. Qué sé yo, a lo mejor vuelven a lo peor, no. Vamos viendo. Yo también te amo como nadie. Bueno, no hiciste. O... Si querés insistí. Fíjate. Fíjate. Yo prefiero... Fíjate.